He sentido la desilusión, demasiadas veces y ahora ya no creo en sus palabras. Solo siento indiferencia ante sus arrajos y atenciones falsas. ¡Qué gran contraste con lo que sentía cuando te quería! He cogido frío y soledad demasiadas veces y ahora ya no lloraría. Ahora tengo serenidad y no preciso de su compañía. ¡Qué diferencia con lo que sentía cuando mi llanto fluía! He aprendido a ver su intención de sacar provecho y ahora ya no soy tan confiada. Ahora me río cuando dice cariño mío y reacciono con humor contándole cara. ¡Qué gran contraste con lo que yo hacía cuando me quería! He encontrado la mejor opción, respirar mi aire y vivir mi propia vida. Ahora tengo nuevos planes y he cambiado de abajo a arriba. ¡Qué diferencia con mi vida pasada cuando estaba obnubilada! ¡Qué diferencia con mi vida pasada cuando estaba obnubilada! ¡Qué diferencia con mi vida pasada! ¡Qué diferencia con mi vida pasada!